Continuamos hablando sobre las secuelas del huracán Iota con Auner García, el director general de la Cruz Roja. Auner, ¿qué información tiene hasta este momento la Cruz Roja nicaragüense sobre pérdidas humanas, sobre fallecidos como resultado de las secuelas del huracán Iota? Hasta este momento la Cruz Roja nicaragüense confirma siete fallecidos, ¿verdad? De toda la información de las redes comunitarias, las redes filiales que tenemos y la articulación que tenemos con el SINAPRE también. De último momento nos llegaba la lamentable noticia del deslave en Matagalpa, donde se registran cuatro fallecidos, cuatro personas encontradas con vida y aún siete desaparecidos, ¿verdad? Esta lamentable noticia nos está llegando de último momento, que es la información en cuanto a las personas fallecidas que contamos en este momento. ¿Es la vez son adicionales a los otros siete que has mencionado antes? Sí, son adicionales. Entonces estaríamos hablando de un total de 11 fallecidos, ¿verdad? En este momento producto de los estragos del huracán Iota. Lamentamos mucho esta situación que se está viviendo acá y los estragos y las afectaciones que han habido lógicamente. La mayoría o casi todas estas pérdidas de vidas humanas se han producido como resultado del deslave que has mencionado y por el otro lado personas que han sido arrastradas por desbordes de ríos. Supongo que hay otra clase de operaciones de socorro, de salvamento, en que también ha participado la Cruz Roja. Dos de los primeros siete fallecidos fueron arrastrados por río, ¿verdad? En el municipio de Uguilí. Un padre y un hijo de los siete también fueron fallecidos. Estaban regresando de un alberca y fueron a ver sus cosas a su casa y lamentablemente el muro les cayó encima. Entonces nosotros siempre insistimos en las medidas, en las recomendaciones, en que es importante mantener la calma y sobre todo asegurarse que ya no están. La Cruz Roja Nicaragüense ha participado también en las evacuaciones que se hicieron desde las primeras horas del día domingo, del día domingo 15 de noviembre, previo a entrar al huracán Iota. De hecho, la Cruz Roja Nicaragüense preposicionó un equipo enviado desde Managua para apoyar a nuestra filial de Bilbo en el territorio y apoyar todas las acciones de evacuación articulado con los Comupred y el Sinapred en las localidades de Bilbo y particularmente en Guapán y en Prinzapolca. Nosotros hemos, hasta el día de hoy, hemos participado cerca de más de 63.914 evacuaciones, articulado también con las instituciones que están en las localidades. Hasta la noche de ayer teníamos el reporte de la activación de 683 albergues también, ¿verdad? Parte de las tareas que ahora la Cruz Roja Nicaragüense va a desarrollar es poder llevar el tema de agua y saneamiento. Como sabemos, una de las grandes necesidades que hay en la zona es el tema de agua, la contaminación de pozos, las fuentes de agua. Y nosotros tenemos personal capacitado y equipos para poder habilitar rápidamente el tema de la saneación de agua, ¿verdad? Y el abastecimiento a las familias, tal y como lo hicimos hace 15 días con la llegada de ETA en el sector de Prinzapolca. ¿Qué información tienes sobre las comunidades de la costa Caribe? Mencionaste Guaspán, Bilbo y Prinzapolca, supongo que también Jalover, Guagua y también las comunidades que están en la reserva de Guasaguas y en otras partes. ¿Hasta en este momento no se reportan pérdidas de vidas humanas en el Caribe? Hasta este momento no se reportan pérdidas de vidas humanas en el Caribe, particularmente en estas comunidades de Guaspán y Bilbo y siguen siendo estos datos preliminares porque nuestros equipos y los comopres de la zona también siguen, van a seguir desplazados, ¿verdad? Hacer lo que llamamos EDAN, que son las evaluaciones de daños y necesidades a nivel comunitario. Las iglesias católicas, también evangélicas y organizaciones de la sociedad civil, fundaciones como Cáritas, se están convocando a la solidaridad para apoyar a las personas que han perdido sus casas, a las que se encuentran en refugio o que carecen de alimento y medicina. ¿Esta actividad de solidaridad de pueblo a pueblo se está desarrollando normalmente? ¿Existe acaso algún impedimento, algún bloqueo de parte de las autoridades o se puede hacer la solidaridad? En nuestro caso voy a responder como Cruz Roja Nicaragüense, es decir, hasta el día de hoy, hasta el momento, nosotros hemos estado operando en territorio, hemos trabajado coordinadamente con las autoridades municipales, con el gobierno regional, con el gobierno central también, con la instancia que le compete según la ley 337, ¿verdad? El SINAPRED, del cual nosotros somos parte también. Y hemos habilitado también nosotros nuestro centro nacional de acopio, donde todo el mundo ha venido a donar, ¿verdad? Todo el mundo, todos los sectores, el sector privado, las instituciones de gobierno, la ONG, las agencias humanitarias que trabajan con nosotros, que han buscado a la Cruz Roja Nicaragüense justamente para articular esfuerzos y poder llevar alivio y el apoyo que está brindando la Cruz Roja Nicaragüense en estas localidades. Ya con este caravana humanitario que se preposicionó antes de la llegada de IOTA en Bilbuy, ya marcaba, digamos, las líneas de intervención en las que estamos atendiendo a estas familias en el tema de agua, como bien lo mencionaba, en el tema de alimento, en el tema de frazada, el tema de apoyo psicosocial, que es una necesidad inminente también. Como sabemos, las personas, después de un desastre de esta magnitud, de esta naturaleza, quedan afectadas emocionalmente, de manera que la Cruz Roja también ha articulado esfuerzos para poder llevar psicólogos profesionales, red de apoyo psicosocial, que tenemos personal especializado para atender a estas familias en la zona. En esa labor de acompañamiento que hace la Cruz Roja con SINAPRED, con las alcaldías, con otras instituciones, ¿qué puntos críticos identifican en este momento y para los próximos días? Me refiero a riesgos, familias, comunidades que están en situaciones de riesgo, ya sea por deslave, ya sea por estar cerca de cauces, de ríos o de otras situaciones. Sí, creo que en este momento los desafíos, podemos hablar de los accesos a nivel comunitario. También, uno de los puntos importantes y relevantes, y con el cual la Cruz Roja valora también todo el tema de la evacuación, la gente acató las orientaciones de las autoridades municipales. Eso fue muy importante, y eso sigue siendo muy importante, que la gente acate estas orientaciones de evacuación, y es por ello que también no estamos en este momento lamentando pérdidas humanas en el sector de la región Caribe Norte hasta este momento, ¿verdad? Las otras personas que han fallecido, como bien mencionábamos en nuestros reportes, en el sector de Ginoteca, el deslave de Matagalta, en Gugulí, en Bonanza también, pero en Bilbo, donde impactó fuertemente y donde entró el huracán, pues hasta el momento no tenemos pérdidas humanas. Eso significa, esto es un buen indicador también, de que la gente acató las alertas, ¿verdad?, que se dispusieron de las autoridades locales para hacer el proceso de evacuación articulado con las instituciones de respuesta, en este caso también con Cruz Roja Nicaragüense. Te preguntaba de si hay identificados puntos críticos, comunidades, municipios, como resultado de las secuelas del huracán, no solamente en el Caribe, sino en el Norte, en el Pacífico, en zonas de Rivas, en otras partes. Sí, hay puntos críticos en este momento, en los cuales también estamos haciendo todo un análisis operacional, en el caso nuestro, como Cruz Roja Nicaragüense, por ejemplo, en el sector de Rivas, estamos muy alertas y pendientes de la situación que se está viviendo en Tolas, el punto crítico de Ocho Mogo, como sabemos el desborde que hubo ayer en Ocho Mogo, con las comunidades cercanas al río afectadas también. En el caso de la región Caribe Norte, Hablober y las comunidades de Guaspán, ya ETA había hecho todo un estrago, ¿verdad?, fuertísimo en el sector de Guaspán, y ETA también volvió nuevamente a golpear fuertemente las más de 116 comunidades de Guaspán, donde también nosotros pretendemos intervenir oportunamente. En Gugulí también tenemos algunas comunidades afectadas, Gugulí arriba, Murra, ¿verdad?, de toda la información que nos ha llegado a través de toda la red de filiales. Entonces, inclusive en Managua, ayer ya nos preparábamos también con una brigada acá en Managua, como sabemos Managua es la capital, un sector muy crítico. Todo el día de ayer, lloviendo fuertemente, las precipitaciones afectan las diferentes carreteras y nos preparamos también para poder responder, ¿verdad?, algunos barrios que tenemos identificados como zonas rotas. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. . . . . . . . . CC por Antarctica Films Argentina